Negros Me diste tu amor con una espada Hoy en los caminos pagas tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Tan llena de amor te vi bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí a quien mirabas ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo Vives el amor Cuando no estás todo va mal, cuando no estás no hay nada Cuando tú estás me siento libre, cuando tú estás es fácil ser ola en el mar Paseo gitana y sangre española cuando estoy contigo a solas Paseo gitana y sangre española y el mundo en una caracola Cuando no estás quiero llorar, cuando no estás la pena Mi corazón en cadena, cuando tú estás no sé estar triste Cuando tú estás tus lazos son mi libertad Paseo gitana y sangre española cuando estoy contigo a solas Paseo gitana y sangre española y el mundo en una caracola Cuando no estás pierdo el compás, siento los celos que arañan mi pecho Cuando no estás quiero llorar y sé que este amor ya no tiene remedio Paseo gitana y sangre española cuando estoy contigo a solas Paseo gitana y sangre española y el mundo en una caracola Paseo gitana y sangre española y el mundo en una caracola